La vida en nuestro planeta es una serie documental de unos 8 episodios que se estrenó el 25 de octubre del año 2023 en la plataforma de streaming Netflix. Y en el vídeo de hoy os traigo un resumen y análisis rápido de la serie completa, la cual es narrada en su versión original por el gran Morgan Freeman. Comencemos. Todo inicia en la Norteamérica de hace 2 millones de años, en una especie de prólogo, donde vemos a un par de smilodones, los felinos con dientes de sable más famosos que están acechando a una gran ave del terror que el narrador no identifica, pero que ya os digo yo que se trata en concreto, de un titanis. La escena se corta y vemos la intro de la propia serie, la cual al menos a mí me gustó bastante, ya que el CGI luce de maravilla, acabando con lo que según yo es la representación del árbol de la vida y obvio el título de la serie. Tras esto nos trasladamos a la actualidad, donde el narrador nos muestra una escena en pleno océano, en la que varias especies marinas se reúnen para alimentarse de un gran banco de peces, haciendo especial énfasis en que a pesar de tener un objetivo común, todos estos animales son muy diferentes. De hecho, a día de hoy existen más de 10 millones de especies de plantas y animales en todo el mundo. Pero por increíble que parezca, esa inmensa cantidad solo es el 1% de las especies que han existido a lo largo de la evolución, y en esta serie viajaremos atrás en el tiempo, para conocer gran parte de ese 99 restante. Descubriendo así, la historia de la vida en nuestro planeta. Sin duda, esta es una muy buena premisa para una serie documental, y espero que, sobre todo, los más jóvenes la disfruten. Y bueno, este primer episodio funciona como una introducción larga, digamos, a la propia serie, por lo que es más corto que el resto de capítulos, sin embargo, para compensar esto, antes de comenzar la propia serie como tal, nos meten tres historias cortas, que suceden en diferentes lugares y épocas. Veámoslas. En la primera de estas historias cortas, retrocedemos a hace 2 millones de años en el pasado, de Norteamérica, continuando con aquella intro que vimos al inicio del episodio, donde esta ave del terror macho, que por cierto se dice que tiene una edad avanzada, o sea que es bastante mayor, que según yo, como digo, se trata de un titanis, está desplazándose por su territorio en el cual hay un pequeño lago, hasta que divisa a otro titanis macho más joven, que lo desafía para así poder conseguir dicho territorio. Así que el primer titanis se apresura a responder el reto del macho más joven, y una vez ambos están cara a cara, comienza algo que no me esperaba, y es esta especie de ritual extraño que se asemeja a un baile, donde ambos animales lo que hacen realmente es medir la fuerza, el tamaño o incluso la agilidad del rival. Y viendo que ambos son bastante similares en tamaño y proporciones, ninguno se ve intimidado, así que se preparan para la batalla. Pero ambas aves son interrumpidas por el ataque de los dos esmilodones de antes, y el macho más joven no reacciona a tiempo, por lo que el felino lo derriba, y usando sus largos y especializados dientes, da muerte al pájaro de forma rápida y precisa, mientras el otro titanis se retira. Y aquí el narrador menciona que uno de los factores determinantes de la extinción de estas aves del terror, fue la competencia con los esmilodones y otros grandes mamíferos depredadores que existieron junto a ellas. Y bueno, tras una corta explicación sobre que la tierra está en constante cambio siempre, ha depredado la actividad volcánica y otros factores, pasamos a un momento en el cual, según el narrador, la tierra no sufrió cambios significativos durante más de 100 millones de años. Y es aquí donde sucede la segunda de estas historias cortas. Ya que saltamos a hace 76 millones de años en Norteamérica también, vivimos a una enorme manada de mayasaura, que son dinosaurios herbívoros de pico de pato, pertenecientes al grupo de los sadrosauridos, cuyo nombre significa lagarto buena madre, ya que existen pruebas de que estos dinosaurios formaban grandes colonias de anidación para proteger y cuidar a sus pequeñas crías. Y eso es exactamente lo que vemos aquí, donde nos centramos en una madre que se desplaza como puede, entre la multitud de otras ejemplares hembras, para llegar a su propio nido y alimentar a sus pequeñas crías de forma muy similar a como lo hacen a día de hoy las aves, o sea, abriendo su boca y reburgitando restos de comida, que luego las crías consumen sin ningún problema. Y por último, en la que es la tercera y última historia, corta, de este episodio, nos remontamos hasta hace 66 millones de años, concretamente en Norteamérica, en la formación Hell Creek, donde diferentes dinosaurios herbívoros se están alimentando de la vegetación del lugar. Entre ellos, el narrador se centra en una hembra de Triceratops que se desplaza buscando cierto tipo de plantas que son más nutritivas que el resto, pero esto hace que se separe peligrosamente del resto de su manada, convirtiéndose así en el objetivo claro de los depredadores. Y como muchos sabrán, aquí en Norteamérica, en la formación Hell Creek a finales del Cretácico, el mayor depredador no es otro que el famoso Tiranosaurio Rex, o en este caso, la Tiranosaurio Rex, ya que se trata de una hembra adulta, que además está acompañada de dos jóvenes ejemplares, que claro, son sus hijos y que van a ayudar a su madre a cazar. Aunque una de ellas se impacienta y hace un poco de ruido, lo cual alerta a la Triceratops que sale huyendo, y esto claro, obliga a los depredadores a salir de su escondite para tratar de alcanzar a su presa. Los Tiranosaurios jóvenes son más rápidos que su madre y tratan de retener al Triceratops, propiándole varios mordiscos en la cola y otras partes del cuerpo. Sin embargo, la Triceratops instintivamente decide continuar la retirada antes de exponerse al ataque de la Rex adulta. Y tras aguantar como puede los agresivos mordiscos de los impulsivos jóvenes, la hembra consigue reunirse con su manada, lo cual pone fin a la cacería, al menos por el momento. Aunque uno de los jóvenes, concretamente un macho, se queda atrás como amenazando a los Triceratops, siendo esta una situación bastante peligrosa para él, ya que no tiene el respaldo de su madre. Así que al final decide desistir y se larga corriendo. Y menos mal, porque poco le faltó para llevarse una cornada. Total, una vez acabadas esas tres historias cortas del final del primer capítulo, un poco metidas con Cazador, todo se ha dicho, arranca ya, sí que sí, la propia serie como tal. De primeras retrocedemos en el tiempo hasta hace 2.400 millones de años, momento en el cual la Tierra parecía un planeta totalmente diferente, con una atmósfera cubierta de metano que la hacía ver con un tono amarillento, mientras que en Tierra firme, numerosos volcanes llevan en constante erupción durante millones de años, siendo este uno de los pocos sonidos que se escucha en este inhóspito y desolador mundo. De modo que ahora nos trasladamos a hace nada menos que 4.000 millones de años, donde se cree que apareció la primera chispa de la vida sobre la Tierra. Una chispa en forma de una diminuta célula viviente, conocida como LUCA, cuyas siglas significan algo así como el último antepasado común universal. Y sí, de esta cosa microscópica descienden todas las formas de vida conocidas. Sin embargo, la forma de vida que nos interesa más ahora es el llamado PLACTON, que es un conjunto microscópico de formas de vida que flotan tanto en el agua salada como en el agua dulce y que eran capaces de realizar la fotosíntesis, las cuales absorben el dióxido de carbono de la atmósfera convirtiéndolo en oxígeno, el cual, como muchos sabréis, es un gas esencial para que la atmósfera de la Tierra fuera respirable. Y fue así como tras miles de años produciendo oxígeno, la Tierra pasó a ser un mundo completamente nuevo, en el que la vida estaba a punto de florecer. Y fue concretamente hace 500 millones de años cuando diversos organismos invertebrados dominaron los mares de todo el mundo. Sin embargo, hace 508 millones de años, durante el periodo conocido como Cámbrico, otras formas de vida comenzaron a surgir. Los artrópodos. Tales como este trilobites, que tienen una dura coraza protectora, ya que el primer gran depredador del mundo anda rondando. El anomalocaris. Cuyas fuertes mandíbulas lo hacen sumamente peligroso. Aunque este trilobites ha desarrollado una forma de defensa única. Hacerse bolita. De esta forma, el depredador no puede llegar a las partes vulnerables de su presa y acaba retinándose en busca de algo más sencillo que cazar. Y el trilobites, una vez se siente a salvo, vuelve a su postura normal y se marcha hacia una zona de apareamiento donde miles de animales de su misma especie se amontonan. Estas criaturas son los antepasados de los insectos, arañas o cangrejos que conocemos hoy en día. Ahora nos trasladamos al periodo ordovífico. Hace 468 millones de años. Donde los trilobites no solo siguen prosperando, sino que además sus armaduras son aún más fuertes y resistentes que antes. Ya que en estos mares, los depredadores dominantes son los cefalópodos. Es decir, los antepasados de los pulpos y calamares de hoy en día. Solo que estos cameroseras, con conchas de hasta 8 metros, son más grandes que la mayoría de cefalópodos actuales. Y claro, con semejante tamaño, los trilobites solo podían tratar de esconderse para salvar la vida. Sin embargo, los largos tentáculos del cameroseras pueden entrar en espacios pequeños y de esta forma alcanzar fácilmente a los trilobites. Además, con ayuda de un fuerte pico de triturahuesos, la coraza del trilobite le sirve de poco. Aunque ojo aquí, porque unas pequeñas criaturas de aspecto bastante bizarro, llamadas arandaspis, aparecen para alimentarse de los restos de carne con sus bocas carentes de mandíbulas. Y a pesar de la grima que os pueda dar esta cara de pánico eterna de los peces primitivos, lo cierto es que son el origen de todos los vertebrados conocidos. Ya que como su nombre indica, los vertebrados como este arandaspis poseen una columna vertebral flexible, que les ayuda a escapar de los depredadores como el cameroseras. Aunque la cosa se pone turbia, unos 20 millones de años después. En este momento es donde tiene lugar la primera gran extinción masiva de la historia evolutiva. Ya que se produjo una caída de nada menos que el 60% del dióxido de carbono de la atmósfera. El cual pese a ser tóxico era caliente y al desaparecer, el 60% de este, la tierra se enfrió. Comenzando así esta especie de primera edad de hielo. Ya que la inmensa mayoría del mar se congeló durante aproximadamente 200.000 años. De hecho se estima que esta situación acabó con el 85% de la vida. Y las pocas criaturas supervivientes tuvieron que adaptarse a las aguas gélidas. Y de hecho varias de estas especies aún siguen existiendo a día de hoy. Finalmente esa primera edad de hielo llegó a su fin. Y 70 millones de años después de eso, nos encontramos en el periodo demónico. Hace unos 374 millones de años. Momento en el cual los peces superaron a los cefalópodos como animales más poderosos y temibles de los océanos. Y hablo de los peces placodermos como el Duncleosteus. El cual destaca por tener unas enormes mandíbulas en forma de tijeras que se dice que podían atravesar cualquier cosa. Algo que pondremos a prueba más pronto que tarde. Ya que un joven ejemplar de Duncleosteus ha visto a su próxima presa, un ammonite. Sin embargo este último no parece dispuesto a dejarse morder y esquiva rápidamente las acometidas del pequeño pez. Usando un pequeño sifón a modo de propulsor. De modo que el joven Duncleosteus prueba a sorprender a su presa desde abajo. Cosa que de primeras funciona, pero la concha del ammonite lo protege de la mordedura de este jovencito. Aunque no de la de su madre. Que con una presión sorprendente destroza en cuestión de segundos al pobre cefalópodo. Sin duda alguna estamos ante el mayor depredador de su época. Al cual ni siquiera los tiburones primitivos se atrevían a atacar. Ya que no, el megalodón no existía en estos momentos. Por si hay alguien que se lo estuviera preguntando. Sin embargo ni siquiera esta magnífica criatura acorazada puede defenderse de lo que se avecina. Y es que igual recordáis que al inicio del capítulo el placton fue clave para que la vida animal pudiera desarrollarse con éxito en la tierra. Pero ahora será todo lo contrario. Ya que gracias a numerosos nutrientes presentes en el mar de aquel periodo. El placton se multiplicó de forma exponencial. Cubriendo grandes áreas oceánicas del planeta. Y a ser tantos, muchos de ellos fueron empujados hacia aguas más superficiales y menos profundas. Cosa que esta especie no puede soportar. Así que miles y miles de ellos mueren y comienzan a pudrirse. Haciendo que toda esta podredumbre que cubre gran parte de los mares del mundo. Cause la segunda extinción masiva de la historia de la evolución. Ya que todo este placton pútrido disminuye los niveles de oxígeno del agua. Matando a cerca del 80% de las especies marinas. Y entre ellas están los núcleos teus. Afortunadamente no todo esto es malo. Ya que parte de estos nutrientes que hicieron crecer tanto a la población de placton. Procedía en parte de la tierra. Ya que en este momento las plantas habían cubierto literalmente el mundo. Dando inicio al periodo conocido como carbonífero. Hace unos 345 millones de años. Momento en el cual la tierra estaba llena de bosques que a su vez llenaron la atmósfera de oxígeno. Siendo los niveles de este último gas un 60% más altos que en la actualidad. Algo que permitió a los artrópodos hacerse gigantescos. Como esta artropleura de más de 2 metros. En concreto este ejemplar se trata de un macho en busca de pareja. Cosa que se le dificulta ya que al menos según esta serie es casi completamente ciego. Dado el minúsculo tamaño de sus ojos. Así que utiliza sus antenas para captar el aroma que las hembras dejan durante la época de apareamiento. Y tras una larga caminata acaba encontrando a una. A lo que el macho comienza a hacer vibrar su coraza para indicarle a la hembra que ha venido a procrear. Y esta última le responde. De modo que somos testigos del apareamiento de estos mil pies gigantes. El cual acabó resultando bastante más hermoso de lo que había pensado. Solo que espero que ninguno acabe metiendo la pata. Pero más aparte nos remontamos ahora hasta hace 310 millones de años. Momento en el que los insectos voladores comenzaron a evolucionar. Sin embargo es bajo la superficie del agua de estos pantanos. Cuando otro grupo de animales diferente comenzó a dar sus primeros pasos a tierra firme. Los peces. En concreto con ayuda de una adaptación muy particular. Aletas lobuladas. Las cuales les ayudan a desplazarse por tierra. Y unos pulmones primitivos permitían respirar aire a estos strepsodus. Así que todo parece indicar que serían los peces los que acabarían dominando la tierra. Si no fuera porque llegan tarde. Ya que otro grupo de animales diferente hizo esta transición mucho antes. Hablamos claro de los anfibios. Que se han convertido en los mayores depredadores de su ecosistema. En concreto esta criatura similar a una salamandra gigante. Es un anthracosaurus. Que con 3 metros de largo y 4 extremidades en forma de patas palmeadas. Pudieron comenzar a colonizar la tierra. Aunque aún su fina piel les obligaba a permanecer cerca de fuentes de agua. Como pantanos o ríos. Así que tuvieron que pasar aún millones de años. Para que por medio de la adaptación surgiera un anfibio cuyos huevos. Tuvieran una cáscara lo suficientemente dura como para protegerlos del calor. Permitiéndoles alejarse cada vez más y más del agua. Estas criaturas son conocidas como amniotas. Que acabaron diversificándose y formando dos grandes dinastías. Que competían por ser la especie dominante de la tierra. Y para conocerlos debemos remontarnos al periodo Pérmico. Hace unos 259 millones de años. Nos encontramos ahora en Pangea. Que es en estos momentos el único gran supercontinente de la tierra. Aunque este lugar en concreto donde estamos ahora. Se acabará convirtiendo con el tiempo en lo que hoy es Rusia. Este es el hogar de una manada de escutosaurus. Reptiles primitivos de más de una tonelada de peso. Y gruesas escamas. Que según la serie fue uno de los primeros grandes herbívoros que recorrió la tierra. Aunque a la sombra de estos gigantes surgió una segunda dinastía. Más emparentada con los mamíferos que con los reptiles. Y si bien muchos de ellos no eran una amenaza para los escutosaurus. Si que existió un grupo el cual no solo podía hacerle frente. Sino cazarlos a su antojo. Hablo claro de los gorgonopsidos. Como lo es esta hembra de Inostansevia. Que con unos 300 kilos de peso. De primeras podría parecer incapaz de atacar a un escutosaurus de vuestras escamas. Pero esta hembra comienza a acechar al grupo. Buscando ejemplares débiles, enfermos o jóvenes. Aunque pese a todo parece que la cosa está complicada. Sin embargo la Inostansevia posee un arma secreta. Que eran dientes como sables. Que se alcanzaban la garganta de su presa. Esta acabaría desangrada en cuestión de minutos. Premio. La cena está servida. Aunque lamentablemente llegados a este punto. Estas hermosas criaturas están a punto de sufrir la mayor extinción masiva. De toda la historia evolutiva. Conocida como la gran mortandad. Que es lo más parecido que hay al infierno en la tierra. Ya que una colosal columna de magma se dirige hacia la superficie terrestre. Causando así una de las erupciones en masa más catastróficas que hayan habido. Con numerosos volcanes lanzando lava durante nada menos que 100.000 años. Ecosistemas enteros fueron cubiertos por la lava. Perdiéndose para siempre. Sin duda alguna un panorama devastador. Y más aún teniendo en cuenta de que no solo lo peligroso es el fuego y la lava. Sino también los gases tóxicos producidos por los volcanes. Que afectaron directamente a la atmósfera. Y lluvia ácida destruyó las pocas plantas que quedaban. Causando así la extinción de nada menos que el 95% de la vida sobre la tierra. Como dije antes esta es la mayor extinción masiva jamás vista. Aunque por increíble que parezca. Algunos animales lograron sobrevivir. Ocultándose bajo el agua o bajo tierra. Y rápidamente retrocedemos hasta hace 252 millones de años. Justo después de que la tierra comenzara a recuperarse de los efectos de la gran mortandad. Y en la que los terápsidos disinodontos conocidos como listrosaurus. Son tres cuartas partes de la población animal total en este momento. Algo que nunca se ha visto ni se volverá a ver en la historia evolutiva. Ya que podríamos decir que literalmente los listrosaurus dominan el mundo. Ahora viajamos hasta hace unos 248 millones de años. O sea al principio del periodo triásico. Momento en el que tras nada menos que 4 millones de años. Los listrosaurus se habían acostumbrado a vivir en una especie de edén. Sin ningún tipo de preocupación más allá de alimentarse, dormir y tener crías. Pero esos tiempos de paz y tranquilidad llegaron a su fin de forma drástica. Esto es un eritrosucus. Un arcosauriforme que con 3 metros de largo es el mayor depredador de su época. Y pronto descubre que los listrosaurus no tienen ni idea de lo peligroso que es este letal cazador. Convirtiéndolos en presas tremendamente fáciles a los que el eritrosucus puede matar y comer de forma sumamente sencilla. E incluso como haría un zorro en un gallinero, el reptil acaba matando más de lo que necesita. Haciendo que en un abrirse clar de ojos en tiempo evolutivo, los listrosaurus como especie pasaran de dominar el mundo a simplemente extinguirse. Viéndose superados por estos peligrosos reptiles. Que de hecho serían estos últimos y no los terápsidos los que tras este momento dominarían la tierra, el aire e incluso los mares. Ya que si, algunos reptiles ya fuera por ser presionados por sus depredadores o por ser atraídos por diversas oportunidades. Decidieron adentrarse en el océano adaptándose a él. Animales como las tortugas marinas por ejemplo. Aunque ojo aquí amigos, porque en este momento del capítulo pasamos de golpe del periodo Triásico al Jurásico hace unos 150 millones de años. Pero el narrador no lo dice directamente. Haciendo pensar a muchos espectadores que seguimos en el Triásico, pero no. Y bueno, en estos momentos los mares estaban dominados por enormes reptiles marinos como este. Que si nos fijamos bien, notaremos como tiene 4 aletas alargadas, una cola relativamente pequeña para el tamaño de su cuerpo claro. Un cuello corto y una cabeza enorme con dientes que se entrecruzan. Por lo que esto es claramente un pliosaurio. Aunque algo curioso es que el narrador de la serie en todos los idiomas se refiere a esta criatura como plesiosaurio. Y aquí vamos a hacer un pequeño inciso para explicar un poco esto. Porque si bien es cierto de que los pliosaurios como tal pertenecen al orden plesiosauria. Considero que llamar a esta criatura plesiosaurio puede llevar a ciertas confusiones. Sobre todo entre la gente joven o el público más general, digamos, que no sabe diferenciar muy bien a estas criaturas marinas. Ya que los plesiosaurios en su mayoría son criaturas con cuellos alargados y cabeza pequeña. Mientras que los pliosaurios, como digo, son todo lo contrario. De hecho, en el libro oficial de esta serie, el cual por cierto tengo aquí en casa. Este reptil marino se dice claramente que es un pliosaurus. Tal y como veis en esta captura. Total. Este pliosaurio ha divisado un grupo de tortugas marinas hembras que se dirigen a una playa cercana para poner sus huevos. Y a pesar de que alguna que otra de ellas acaba siendo la merienda del reptil marino. Esto no es que afecte mucho a su gran población. Así que llegan a su objetivo y ponen sus huevos en la playa, como digo. A lo que tras dos meses de espera, cientos de pequeñas tortuguitas salen al mundo. Y deben dirigirse lo más rápido posible a aguas profundas. Ya que, tal y como pasa en la actualidad, estas pequeñas son presa fácil para depredadores oportunistas. Tales como estos reptiles voladores oterosaurios. Que el narrador no identifica. Pero gracias al libro antes mencionado, sabemos que son específicamente una especie llamada Pterodactylus. Y bueno, en resumen, los pterosaurios son de los primeros vertebrados conocidos en poder volar. Y de hecho, son muchos los paleontólogos que creen que podían hacerlo bastante bien. Dependiendo, claro, de cada especie y de su tamaño. Lo que sí que está claro del todo es que, lamentablemente, la mayoría de estas tortuguitas acaban siendo comida. Pero también, al ser tantas, muchas de ellas logran llegar al mar y sumergirse lo bastante para salvarse. Así que nada, volvemos de nuevo para atrás, al periodo triásico, hace 234 millones de años. Momento en el cual, como sabéis, Pangea, el gran supercontinente de la Tierra, era un grandísimo desierto, en su mayor parte al menos. Pero esto estaba a punto de cambiar, cuando toneladas de agua evaporada por el intenso calor es arrastrada por los fuertes vientos hasta que choca contra cordilleras de 3 kilómetros de alto. Causando así una enorme cantidad de lluvia. De hecho, estamos ante los megamonzones más grandes que el mundo ha conocido. Pero ojo, esto no es una extinción masiva ni nada así. Sino que tras millones de años, numerosas tormentas como esta azotaron el desierto de Pangea. Cambiándolo para siempre, ya que ahora gran parte de este supercontinente estaba formado por extensas zonas boscosas. Y es al remontarnos a finales del periodo triásico, hace 210 millones de años, cuando vemos aparecer a los primeros animales de un linaje que serían los amos y señores del mundo en los siguientes 150 millones de años. Me refiero, claro, a los primeros dinosaurios. Como estas criaturitas que son crías de plateosaurio. Los cuales podemos distinguir de los lagartos porque sus patas están directamente situadas bajo ellos y no a los lados. Algo que les permite moverse de forma mucho más eficiente y rápida. De hecho, muchos de estos primeros dinosaurios eran capaces de caminar a dos patas. Como lo hace este plateosaurus adulto. Y debo admitir que soy bastante sentimental. Y es que esta parte me recuerda muchísimo a el final del primer episodio de la serie documental Walking with Dinosaurs. O caminando entre dinosaurios en español, cuando hacen su aparición estos plateosaurus. Indicando el comienzo de la era dorada de los dinosaurios. Que básicamente, en más de un sentido, viene a ser un... Bienvenidos a Jurassic World. Literalmente. Porque, a ver, seguramente muchos se habrán dado cuenta, sobre todo en el episodio 1 con los triceratops. Pero, digamos que en el desarrollo de esta serie, están implicados Amblin Entertainment, Steven Spielberg como productor ejecutivo. Y ILM o Industrial Light and Magic. Ya que el 99% de los dinosaurios que veremos, son básicamente modelos reutilizados de las recientes películas de Jurassic World. A los cuales han cambiado levemente para hacerlos más realistas, entre comillas. Para evitar así gastarse toda la pasta en crear modelos completamente nuevos desde cero. Como sí hicieron con otros animales que ya hemos visto y que veremos en la serie. Y, la verdad, siendo sincero, lo malo de esta decisión es que, bueno, en alguno de los modelos se nota bastante que son de Jurassic World. O sea, por muchas modificaciones que tengan, la esencia de criaturas de ciencia ficción que vemos en Jurassic World sigue estando en ellas. Y eso, para una serie documental como lo es esta, resulta chocante. Así que, antes de continuar, os pregunto de forma sincera. ¿Os importa realmente que la mayoría de dinosaurios de esta serie se vean como los de Jurassic World? ¿O no? Os estaré leyendo. Y rápidamente retrocedemos hasta hace 152 millones de años, en lo que hoy es Norteamérica, durante el periodo Jurásico. Y observamos una manada de dinosaurios saurópodos de unos 25 metros de largo, llamados Diplodocus. Que se están alimentando de vegetación durante esta noche. Pero, por grandes que sean estos dinosaurios, no deben bajar la guardia. Ya que un depredador anda cerca. El cual no es otro que un Alosaurus. Que con casi 9 metros de largo, no debe tomarse la ligera. Eso sí, el carnívoro no está interesado en los adultos, ya que estos pueden defenderse sin problemas. De hecho, lo que él busca son crías. Como esta, que es una recién nacida del tamaño de un pomelo y que se esconde en los arbustos cercanos. Total, el depredador acaba acercándose peligrosamente a esta pequeña cría, la cual permanece inmóvil con la esperanza de que esta conveniente tormenta oculte su rastro de olor. Sí, ella y sus hermanos acaban librándose. Al menos por ahora. Así que más les vale a estos pequeños comer todo lo que puedan para alcanzar rápidamente el tamaño de un adulto. Luego, el narrador nos comenta cómo Pangea, el gran supercontinente de la Tierra, se acabó dividiendo o separando en dos más pequeños, llamados Gondwana y La Eurasia. Para más tarde trasladarnos de golpe al periodo Cretácico, hace 110 millones de años. También en Norteamérica, y vemos aparecer a un pequeño a la parque mono dinosaurio emplumado. Esta cosita es una cría de Deinonychus, cuyo nombre significa garra terrible, que es un dromeosaurido, o como se les conoce en la cultura popular, raptor. Total, pronto este pequeño se reúne con su manada, que parece estar formada por tres adultos y dos crías en total. Representándolos pues como animales sociales, protegiendo así de mejor forma a sus crías, y también, claro, cazando en equipo a dinosaurios herbívoros más grandes, como por ejemplo este Arkansaurus, que es un terópodo ornitomimosaurio muy poco conocido, al que tras darle alcance usando su gran velocidad, los depredadores acosan a su presa de forma constante hasta que al final ésta se cansa, haciendo que sea más fácil acabar con ella. Sin duda alguna, una escena bastante genial. Ahora tenemos aquí otro momento, que está bastante bien, pero que no deja de ser muy similar a la escena del episodio 1 con los mayasauras de protagonistas, hace 76 millones de años, mostrándonos como estos animales del grupo de los sadrosaurios, aparte de poseer un gran pico, también tienen dientes y la capacidad de masticar, formando inmensas manadas que se desplazan constantemente en busca de comida. Y a la sombra de estos gigantes, pequeños mamíferos, nuestros antepasados, tratan de pasar lo más desapercibidos posibles. Y es en este momento cuando viajamos hasta hace 66 millones de años, a finales del periodo Cretácico, y por ya cuarta vez en Norteamérica, donde claro, el mayor depredador, era el dinosaurio más famoso del mundo. Ante ustedes, el rey lagarto tirano, Tiranosaurus rex, de 12 metros de largo y 9 toneladas de peso. Este es un macho, y parece estar rastreando algo. Lo cual no era otra cosa que una rex hembra adulta, que parece algo más grande que el macho, y al contrario que este último, no tiene protoplumas. Aunque lo más curioso de todo, es que la hembra tenga estos colores así, menos llamativos que el macho. Cosa que crea una incoherencia con la hembra vista en el episodio 1. Sea como sea, el macho hace todo lo posible por impresionar a la hembra, ya que quiere aparearse. Y pese a que de primeras esta última no parece interesada, al final la acaba conquistando, haciendo una especie de danza de apareamiento. Pero antes de que la situación se ponga tan interesante como para ser censurable, rápidamente retrocedemos hasta hace 66 millones de años. En concreto, unos minutos antes de que se produzca la extinción masiva de finales del Cretácico. Observando así que hacían varias especies diferentes antes del propio impacto. Como esta manada de Edmontosaurus que tratan de alimentar lo mejor que pueden a sus crías. Del mismo modo que una gran hembra de Tyrannosaurus rex trata de enseñar lo mejor que puede a las suyas propias a cazar. Pero una de ellas se impacienta y al pisar una rama acaba asustando a un Triceratops. Así que sí, aún tienen mucho que aprender. También vemos a una manada de saurópodos gigantes llamados Alamosaurus, que fueron uno de los últimos grandes saurópodos que existieron a finales del Cretácico. Y por último, también tenemos a los reptiles marinos plondando por los océanos tranquilamente. Pero, como ya he dicho, todo se va al carajo cuando un asteroide del tamaño del Monte Everest se dirige a la Tierra a 10.000 kilómetros por hora e impacta contra lo que hoy sería el Golfo de México. Con una potencia similar a nada menos que a mil millones de bombas atómicas. Lo cual crea un pulso que desintegra todo lo que toca antes siquiera de poder reaccionar. Además que fuertes terremotos causan tsunamis gigantescos que destruyen las costas e incluso arrasan mares interiores y a cualquier criatura que se encuentra allí. Como estos pobres Alamosaurus que pese a su gran tamaño son igualmente arrastrados hacia la muerte por fuertes corrientes. Y como si esto fuera poco, también los fragmentos del asteroide destruido caen en forma de pequeños meteoritos que ya de por sí son peligrosos, pero, claro, el fuego causado por estos últimos lo es todavía más. Haciendo que estos Triceratops ardan vivos. Y algo parecido ocurre con estos Edmontosaurus que tratan de proteger a toda costa a sus crías de esta lluvia de fuego. Y ojo aquí porque los mares tampoco se libran, pues la lluvia ácida causada por el azufre que impregna el ambiente destruyen los arrecifes que sustentaban a gran parte de la vida marina. Además, claro, que las bases de la propia cadena alimenticia se vieron gravemente afectados. Y esto a la larga acabó pasando factura a los grandes reptiles marinos, sufriendo el mismo destino que en la mayoría de dinosaurios. Y bueno, tras esta devastación, murió casi el 75% de la vida sobre la Tierra. Y a pesar de no ser la extinción masiva más catastrófica que hay, aún así parece impresionante que algo haya sobrevivido a semejante apocalipsis. Tales como los insectos, reptiles como lagartos y tortugas, entre otros. Además, claro, de los mamíferos cuyo momento de gloria llegará más adelante. Pero la cosa es que un grupo de dinosaurios también sobrevivió a esta extinción. Unos que nosotros conocemos como aves. En las cuales se centra este episodio. Y es en este momento cuando volvemos hacia atrás en el tiempo. Hace unos 160 millones de años en la China Jurásica. Para conocer a un pequeño dinosaurio emplumado llamado Anchiornis. Que se cree que fue uno de los primeros dinosaurios en desarrollar una habilidad fundamental que permitió a algunos de estos animales de pequeño tamaño convertirse en las aves que conocemos hoy. Y esta habilidad la veremos más pronto que tarde. Pues vemos como esta hembra de Anchiornis. Que estaba tratando de cazar insectos en un bosque. Es acechada por un joven dinosaurio terópodo llamado Sincraptor. Que se dispone a cazarla. Así que esta Anchiornis hembra solo puede correr para salvar su vida. Hasta que se ve arrinconada entre su perseguidor y un gran acantilado. Pero cuando todo parecía perdido. El animal se lanza al vacío. Pues esta criatura es capaz de planear aprovechando las fuertes corrientes de aire. Siendo esta habilidad la que con el tiempo y la evolución. Se acabaría convirtiendo en el vuelo de las aves que conocemos hoy. Pero lo cierto es que no todas las aves exitosas en la historia de la evolución. Eran voladoras. Como estamos a punto de descubrir en la siguiente y última historia corta de este episodio. Ya que viajamos hasta hace tan solo 20 millones de años. Hallándonos pues en la Sudamérica de un periodo conocido como Mioceno. Y observamos como en un valle una manada de mamíferos prehistóricos similares a las llamas actuales. Llamados Teosodones pastan tranquilamente. Mientras son acechados por un ave del terror de 2 metros y medio de altura. A la cual el narrador no identifica. Pero gracias al libro oficial de la serie sabemos que se trata en concreto de un Furus Rekos. Total finalmente el ave se decide a atacarlos. Y tras una intensa persecución acaba derribando a una cría de Teosodón. A la cual acaba inmovilizando en el suelo para darle así el golpe de gracia en la cabeza. Usando su enorme pico curvo como si de un hacha se tratara. Y la verdad debo decir que esta escena me encantó. Sin embargo según el narrador esta supremacía de las aves en la cadena alimenticia no duraría. Ya que los mamíferos se estaban haciendo cada vez más grandes y competitivos. Como vimos en el episodio 1 con los similodones gracilis atacando a los titanis. Así que sí, se viene el ascenso de los peluditos mis panas. Y es así como viajamos hasta hace 34 millones de años en lo que hoy sería Norteamérica. En un periodo conocido como Eoceno. Donde los Megacerops que eran mamíferos prehistóricos similares a un rinoceronte con 3 metros de alto y un peso de 3 toneladas. Recorrían el paisaje. Este ejemplar en concreto se trata de un macho ya que tiene un cuerno bastante grande en la nariz. Y está bastante atento a cualquier hembra que pueda aparecer. Ya que estamos en época de apareamiento. Aunque de momento todas las hembras que ve están acompañadas por su correspondiente macho. Y son todos ellos más grandes que él. Así que prefiere de primeras no meterse en ninguna pelea que no podrá ganar. Hasta que tras un rato aparece una nueva hembra. Esta vez sola que llega al lugar y claro esto atrae su atención. Pero un macho esta vez de un tamaño bastante similar al de él también la pretende. Así que empieza una brutal pelea entre estos dos por el derecho a aparearse. Y debo decir que está bastante bien animada. O sea se siente muy real. Al final para mi sorpresa el que pierde es el macho que estaba esperando. Y bueno tal vez tenga más suerte en la siguiente época de apareamiento. Pero todo esto pasa a un segundo plano cuando el narrador explica que una serie de cambios sustentaron la aparición de enormes extensiones de hierba. Ya que fuertes incendios forestales destruyeron muchos de los bosques que estaban bastante extensos en aquel momento. Dando lugar como digo a inmensos prados como este. Por lo que muchas especies de mamíferos tuvieron que adaptarse a estos entornos despejados de árboles o extinguirse. Es así como viajamos ahora hace tan solo 2 millones de años en la Sudamérica del Pleistoceno. Y observamos a un grupo de Doedicurus. O sea mamíferos acorazados similares a los actuales armadillos solo que bastante más grandes y pesados. Con un gran y característico caparazón. Y con esta cola bastante curiosa que acaba en una masa con picos que le ayudaba a defenderse de los depredadores. Como este smilodon que es en concreto un smilodon populator. Es decir la especie más grande y pesada de estos felinos. Bastante más que el smilodon gracilis que vimos atacando a los titanis en capítulos anteriores. Y bueno este joven macho más que cazar parece estar intrigado con los Doedicurus. A los cuales al parecer nunca había visto tan de cerca. Y bueno estos últimos simplemente se mantienen inmóviles. Confiando en que su gran coraza y peso ayudarán a disuadir al felino. El cual parece que no tiene otra cosa que hacer que empezar a molestar a estos herbívoros. Subiéndose incluso encima de su caparazón. Siendo la verdad una escena bastante divertida de ver. Al menos para mí. Pero la cosa se pone tensa cuando el smilodon trata de dar la vuelta a un ejemplar joven de Doedicurus. Haciendo que su madre se ponga seria. Por suerte los espectaculares reflejos del félido lo salvan. Pero mejor decide marcharse del lugar con el trabón entre las piernas. Y no tentará la suerte. Ya que estaba siendo amenazado por el resto de Doedicurus del grupo. Ahora el episodio se centra en un grupo de mamíferos. Que con el tiempo y la evolución. Acabarían convirtiéndose en las criaturas más pesadas que hayan existido. Hablamos de los cetáceos. Como son las ballenas. Y para conocer parte de sus orígenes. Viajamos hasta hace unos 47 millones de años. En concreto vemos aquí las costas del Pakistán prehistórico. Donde descansa un gran grupo de Mayacetus. Que básicamente son cetáceos primitivos. Que aún no han terminado ni siquiera de adaptarse del todo al mar. Ya que como vemos la mayor parte de su tiempo la pasan en tierra. De hecho no son ni de lejos las criaturas más grandes de estos mares. Como está a punto de descubrir este ejemplar que ha salido en busca de peces. Pero se ha alejado algo más de lo normal de la zona en la que suelen moverse. Y esto acaba llamando la atención. De un Otodus oblicus. Que fue un enorme tiburón de más de 10 metros. El cual según muchos expertos. Es el antepasado del famoso Megalodon. Así que el Mayacetus permanece inmóvil hasta que el tiburón se aleja. Pero la falta de oxígeno le obliga a tratar de regresar a la superficie. Y sus movimientos desesperados ponen en la alerta los agudos sentidos del Otodus. Que va tras el mamífero alcanzándolo en unos segundos. Mientras este último va perdiendo cada vez más aire. Afortunadamente un saliente logra impedir que el tiburón lo alcance. Al menos sin dañarse. Pero con solo varios segundos antes de desmayarse por la falta de oxígeno. El Mayacetus trata de llegar como puede a un saliente. Pero el escualo le sigue de cerca. Uff. No quiero ni pensar. Como sería que te persiga un tiburón así. Y tan cerca de la costa encima. Sea como sea. Este afortunado Mayacetus se regula de nuevo con los suyos. Y de seguro a partir de ahora tendrá más cuidado cuando sale a pescar. Y bueno acercándonos ya al final de esta historia. El narrador nos hace viajar hasta hace 2,5 millones de años. Momento en el cual la órbita de la tierra. Las corrientes del océano. Y los niveles de dióxido de carbono. Produjeron un enfriamiento abrupto del planeta. Comenzando así la famosa edad de hielo. Que tras miles de años se extendió por gran parte del mundo. Por lo que muchos animales tuvieron que adaptarse a estas condiciones. Entre ellas claro los mamíferos. Y para conocer al más famoso de todos los mamíferos de la edad de hielo. Debemos retroceder en concreto hasta hace 20,000 años. Pues me estoy refiriendo claro a los mamuts lanudos. Que son parientes cercanos del elefante. Solo que especializados para vivir en estas gélidas condiciones. Esta manada en concreto está formada por 6 ejemplares. 4 hembras adultas. Un macho adolescente. Y una cría de unos pocos meses de edad. Que durante su migración están pasando cerca de una cueva. En la que otra manada muy diferente aguardaba a este momento. Estos son leones de las cavernas. Uno de los mayores félidos que ha existido. Siendo un 10% más grandes que cualquier león africano actual. Pues estas bestias pardas de más de 300 kilos. Estaban especializadas en abatir grandes y pesadas presas. Es entonces cuando los leones tratan de poner nerviosos a los mamuts. Cortándoles el paso. Y esto es un serio problema. Ya que todos estos grandes animales están cansados por el largo viaje de migración. Cosa que es aprovechada por los leones. Que pese a las advertencias de la matriarca o líder de los mamuts. Los leones siempre se acaban reagrupando. Es en este momento cuando uno de ellos se da cuenta de que el macho o mamut adolescente. Estaba nervioso y se había alejado un poco de la manada. Así que con un rápido movimiento. El felino rodea la manada y salta sobre el joven mamut. Haciéndolo perder el equilibrio. A lo que pronto los demás leones se unen a él para inmovilizar a la presa. Y darle muerte. A lo que el resto de la manada de mamuts debe afrontar un duro dilema. Pues los leones parecen determinados a conseguir comida. Y si la manada no tiene cuidado. Podrían dejarles protegida a la cría más joven. Así que muy a su pesar. La matriarca decide que deben continuar con su migración. Y abandonar a su suerte al adolescente. Y bueno ahora viajamos hasta hace unos 16.000 años. Momento en el cual según el narrador. La órbita de la tierra volvió a cambiar. Causando así que el hielo comenzara a derretirse. Formando así un colosal lago glacial. Que a su vez formó una especie de presa gigante natural. Contenida por un enorme muro de hielo. De casi mil metros de altura. Lo cual tuvo que ser sin duda algo digno de presenciar. Ya que al lado de esta increíble estructura natural. Los enormes mamuts parecían hormigas. Pero claro. Por grande y alto que sea. Sigue siendo hielo. Así que con las temperaturas cada vez más altas. Este se fue debilitando hasta que finalmente ocurrió lo inevitable. Si, básicamente gran parte de ese lago glacial que vimos antes. Comenzó a discurrir por gran parte de Norteamérica. Así que bueno. Ya sabemos que los acontecimientos vistos en la película. La era de hielo 2. Están basadas en hechos reales. Por cierto deja tu like si quieres que resuma y analice esta saga de películas en el futuro. Las marcas que dejó esta mega inundación. Podemos verlas aún a día de hoy. Dando forma a parte del paisaje norteamericano que vemos en pantalla. Y bueno es en este momento cuando retrocedemos hasta hace tan solo 11.700 años. Durante un periodo conocido como Holoceno. Momento en el cual llegó una extraña y muy selectiva extinción masiva. Ya que los animales terrestres más grandes como los mamuts y otros cientos de especies similares. Comenzaron a desaparecer. De hecho se estima que el 70% de esta megafauna se extinguió. Sin embargo esto benefició a los famosos bisontes americanos. Cuyas inmensas manadas cubrían extensas zonas de pastos. Y como es normal tal cantidad de presas atraen a los terpedadores. Unos de lo más peculiares por cierto. Que cambiarían el mundo de una forma nunca antes vista. Hablamos del Homo Sapien. Los cuales visten pieles de animales para pasar desapercibidos. Y esperan que los bisontes se sitúen en un punto muy concreto. Donde han construido una serie de extrañas estructuras de piedra. Que acaban disuadiendo y guiando de cierta forma a los herbívoros. Hasta el borde de un gran acantilado. Es entonces cuando los cazadores salen de sus escondites. Causando así el pánico entre la manada de bisontes. Y haciendo que muchos de ellos se despeñen hasta su muerte. Consiguiendo así comida suficiente para el resto del año. Y es ahora cuando el narrador nos cuenta como el ser humano es diferente al resto de animales. Por su increíble ingenio. El cual les llevó a realizar hazañas como. Crear una relación única con las plantas. Pudiendo así seleccionar semillas específicas de especies concretas. Plantándolas donde pudieran crecer. Inventando así la agricultura. Haciendo que muchos humanos pasaran de ser cazadores-recolectores. A convertirse en agricultores. Lo cual cambió de forma drástica las zonas donde cada vez más humanos habitaban. Dando así con el tiempo origen a las civilizaciones. Que también con el paso de los años y años y años. Fueron cambiando y mejorando. Y es así como los humanos cambiamos de forma drástica el entorno donde vivíamos. Como si de cierta forma pudiéramos nosotros controlar la naturaleza y no al revés. Donde los seres humanos creamos máquinas. Que sirven para transportarnos. Para ayudarnos en nuestro día a día. E incluso máquinas que construyen otras máquinas. Y en general como digo. El humano ha logrado hazañas impresionantes. Sin embargo también hay un lado malo en esto. Pues con el tiempo cada vez más zonas salvajes del mundo se pierden. Ya que alimentar a toda la población humana existente del planeta. Requiere más de la mitad de toda la tierra habitable. Las cuales están ocupadas o por cultivos o por granjas. También el dióxido de carbono que producen nuestras máquinas. Está calentando cada vez más la atmósfera del planeta. Causando así el famoso calentamiento global. Lo que conlleva a cambios climáticos extremos y fuertes incendios. Por no mencionar que la sobrepesca daña de forma severa el equilibrio natural del océano. De hecho es más. Se calcula que en los últimos 50 años. El 70% de la vida salvaje ha sido erradicada por el ser humano. Básicamente nosotros como especie estamos causando una sexta extinción masiva. Pero hay algo que podemos hacer ante esta inminente catástrofe. Pues somos como dice el narrador. La única criatura de este planeta en entender todo esto que estamos hablando. Y también tenemos la capacidad de solucionar los problemas que hemos causado. De igual forma lo que nos ha enseñado la historia de la evolución. Es que sea lo que sea lo que ocurre en el futuro. La vida siempre se abre camino. Siendo esta una referencia clarísima a la frase del personaje Ian Malcolm. De la película Jurassic Park. Y mostrando así una recreación de la ciudad de Londres. Completamente inundada y cubierta de plantas. Indicando así que el ser humano se ha extinguido. Y bueno amigos hasta aquí estaría este interminable vídeo de casi una hora. Que espero que os haya gustado. Y muchísimas gracias a todos los que han llegado hasta esta parte. La verdad significa mucho para mí. De hecho probemos algo. Y es que me gustaría pediros a todos los que estáis aquí. Que comentéis la frase esto si es cine. Y así sabré cuánta gente realmente acabó llegando hasta esta parte del vídeo. Os estaré leyendo. Y bueno aparte de lo que acabo de decir. No sé si haré algún vídeo más de esta serie para el canal. Pero igual alguna sorpresa adicional os doy. Igual no dudéis en decirme por comentarios. Que otra serie, película o videojuego. ¿Queréis que reseñe, resuma o analice? Dicho esto nos vemos en el siguiente vídeo con más y mejor. Hasta la próxima.